Carola mi gata Carola es mi gatita me la regaló mi vecina Carmen cuando cumplí 5 años es de color blanco y tiene una manchita negra en la punta de la cola a Carola le gusta tomar leche calentita y comer pescado todas las noches cuando me voy a acostar ella se acomoda en su canasta y se acorca para poder dormir mi papá dice que cuando Carola duerme se parece a un ovillo de lana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.